Atención y se le ha visto colocar títulos graciosos a algunas ventas Gran pausa dit once Como por ejemplo, el abuelo usó esto solo una vez El comediante lo llaman Venda tabú solamente un uso Levantó el enojo de algunas personas en internet El enojo Oh my god El enojo El enojo Y la risa de otra Ah bueno ¿Tú qué opinas? Debiera dejársele vender eso Las quejas que ha recibido son más que nada por el mal